Hola, hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea Garzón y en el día de hoy les voy a traer un video super, super, super interesante pero antes de comenzar el video quería invitar a todos aquellos que no hacen parte de esta familia a suscribirse ahoritica mismo, ya, 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 inmediatamente y que le den muchos likes, likes, likes a este video y entonces vamos a comenzar con el video del día de hoy Bueno, pues en el día de hoy les traigo un super video muy interesante acerca de ir de shopping a un supermercado que se llama Costco Costco es un supermercado donde tú puedes comprar productos por cantidades grandes entonces para las familias como la mía nos sale super, super económico entre comillas económico, obviamente económico porque aquí en el país de Canadá todo lo que es alimentos, todo lo que es comida es super, super carísimo y para todos ustedes que tienen muchas ganas de pronto de venir por estos lados o tengan una curiosidad acerca de cómo es esto por acá entonces aquí está el video Amor, súbelo porque ahí no alcanza esto cuando tú entras lo primero que encuentras son todo lo que es electrodomésticos pantalla, televisores, computadores, radios, etc. ¿Cuál? ¿Cuál? También en lugar de joyería y aunque no crean esta joyería es súper cara vean, ese collar solo vale 749 dólares solo el collar y el anillito que está acá solo vale 349 dólares sin contarles que ese de atrás vale 549 entonces acá se encuentra, oh, mire este anillo este anillo vale 999 dólares con 99 centavos más de shopping al supermercado es a comprar alimentos pero te encuentras de toda esta cantidad de productos como las joyas y pues uno siempre quiere echar un ojo pero no les parece caro ¿Comemos primero? Sí Sí, vamos a comer primero y hacer mercado con hambre no es el mejor combo y es que quien hace mercado con hambre hacer mercado con hambre es el peor negocio que puede hacer uno porque le sale mucho más caro uno empieza a echar cosas y cosas al mercado y uno no puede, uno no debe ir a mercar con el estómago vacío lo sé por experiencia propia es carísimo te sale caro el mercado bueno, claro que ahorita todos los precios que yo les voy a estar dando todo es en precio canadiense dólar canadiense, no americano vea, las alitas que pediste ¿cuánto valen? las de 10, 10 piezas 10 piezas valen 6.99 bueno, ya estábamos comiendo, terminamos, no grabé cuando estaba, no les mostré la comida y teníamos mucha hambre ¡Ay! yo sé, súper clarito, súper fresco o sea, no es como un aceite re quemado entonces no quedan así como tan negritas quedan más, no sé más ricas, la verdad me gusta mucho venir a comer alito fuimos a comer y para volver a entrar dimos la vuelta y volvimos, entramos por la entrada principal no me dejaban entrar porque como no traía la tarjeta de membership la tarjeta de Costco entonces pues nada, me tiraron ahí parada como una boba eso me pasa simplemente porque siempre ando sin billetera nunca calvo el bolso la verdad, cuando salgo con mi esposo pues no me preocupo de dinero porque la verdad pues ando con mi esposo y pues él paga todo por mí además es la mejor excusa porque yo le digo quiero tal cosa entonces me dice ¿por qué compro? pero le digo, sí, pero es que yo no traje mi billetera entonces obviamente él siempre me invita a todo esa es una muy buena estrategia en serio, 2 por 39 no tiene sentido porque en Apple es más, son más caras o eso vale en Apple no sé, puede que no sea en Apple Apple pero dice accesorios de Apple accesorios para Apple pero no dice que es Apple original Apple, gorda para Apple accesorios de Apple para mí serían los originales se supone porque Costco siempre tiene las cosas buenas y tiene, dice que vienen dos dos pares ay, no tiene sentido dos pares de audífonos obviamente no es ni el alámbrico sino el normal y este vale 59,99 o sea, no sé, no tiene sentido y no sabíamos si esos audífonos de Apple y los cargadores de Apple porque en cada caja venían venían de a dos por ese precio entonces él me dice que no es original yo digo que sí es original y pues la verdad ustedes qué piensan déjame saber qué es lo que ustedes piensan por qué de María yo no sé o sea es increíble que en Costco las cosas se puedan encontrar más económicas pero yo sí creo que sea de Apple yo sí creo que son Apple no bueno, ustedes déjenme saber si estoy equivocada aquí hay algo que quería mostrarles imagínate que venden albizas pero no sé será que son buenas yo he comprado y me han salido buenísimas pero ve y mire los precios vea, vea vale 22,99 o sea, súper barato y más está más barato que la semana pasada le bajaron el precio y mire son sudaderas y todo vea, mi cara mi cámara cambia el color porque esto es negro vea, que se ven como grises lo que vinimos estas son las carnes pero vea digamos esta pote de carne este vale 20 dólares con 87 normalmente está entre 20 así es barato es el único barato y 21 y sí, creo que esto es lo único barato así lo más barato lo más barato en carne es que vas a comprar acá todo eso es el sector de carne de aquí para allá a ver, pedacitos de steak digamos esos son solamente tres pedacitos de steak y es esta vale 43 dólares tres con 33 esto es un lomo esto es un lomo de carne y miren el precio no les quiero mentir mira lo que dice acá no se ve no me lo quiere dejar a ver, ahí está 8 dólares y el más barato vale 86 es más chiquitico ¿qué? ¿no hay bolsas allá? cuando tú vienes a Costco siempre tienes que utilizar estas bolsas para echar la carne ¿cómo la ve? ¿cómo la ve? ¿les parece? a mí me parece que la carne que vale más de 100 dólares es el lomo para mí que yo vengo es de Colombia pues la verdad si me parece como caro no a mí me parece muy caro no sé ustedes si esto no les parece y mira que desde que llegamos a Canadá nosotros si hemos dejado de consumir mucha carne por el precio porque la verdad a mí se me parece costosísima la carne de res es mucho más cara que la carne de cerdo y entonces me siento pues muy yo no tengo problema con eso la verdad la carne de res no es que me guste demasiado me fascina lo que es el pescado me gusta muchísimo el pollo y el cerdo más o menos la carne de res si realmente no me gusta mucho muy rara vez que me antoje pero realmente creo que nunca creo que nunca me antojo un pedazo así de steak no no creo creo que nunca me ha antojado así un pedazo grande de steak pero si me siento súper 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 mal con mi familia con mi esposo y mis hijos porque ellos si les fascina el pedazo gigante de carne pero como pudieron ver eso es muy costoso obviamente hay lugares donde puedes encontrar unos steaks un poco más económicos pero obviamente la calidad no es la misma Costco si tiene una calidad de carne excelente para que les voy a decir que no pero a mi me ha salido muy bueno si usted quiere ir acá y quiere comer buena carne vaya a Costco porque la carne es súper fresca allá la carne ya pagamos acá tú no pides bolsitas aquí no existen las bolsitas entonces tú todo lo tienes que llevar así y llevamos una caja extra para meter las carnes y aquí está la señora donde estamos para poder salir hay que mostrar el recibo gracias ya estamos aquí terminamos vamos a pedirte las cosas al carro y nos vemos en casa en un momento listo bueno esto es lo que compramos ya estamos en la casita compramos este como pueden ver un poquito de trucha porque me encanta y compramos este que les había dicho que siempre normalmente compramos mucho mucho de estos pero esta vez compramos solo uno porque no teníamos nada nada de carne esta valió 18.43 este es el pollo que sea pechuga que viene sin huesitos y esta valió 31 lo cual parece súper caro y esta es la que me pareció obviamente es la más económica de todas y valió 14 dólares todo esto que compré normalmente me alcanza para 3 semanas porque los fines de semana no me gusta no me gusta cocinar entonces siempre comemos afuera o el que cocina es mi esposo y se inventa otra cosa o trae algo de porfa bueno cualquier cosa no cocino mucho los fines de semana y también me compré obviamente porque como uno pasa por ahí pues me compré ropita de adidas entonces me compré este legging que es súper chévere la verdad la calidad es muy buena también compré este otro legging no sé si está bueno y también pero la calidad es buenísima no sé yo tengo yo tengo una curiosidad lo que viene en Costco si es original o no bueno me compré este uso que me pareció súper súper lindo y me también compré un uso de este para mi bebé Lucas porque vendía para los dos entonces le compré uno para él y uno para mí no sé si es original me imagino que sí no sé pienso que sí es original porque pues la calidad es buenísima es mucho más económica si la compré una de más en día a día pero no sé a mí me gusta yo no le hago ningún problema no sé pero sí tengo la curiosidad de si es original o no ustedes qué dicen será comentenme abajo a ver qué es si estas cosas que venden en Costco si son originales o no espero que te haya gustado mucho 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 este video no se te olvide suscribirte si aún no lo has hecho y dale muchos muchos muchísimos likes y no se te olvide no se te olvide que la vida es una y hay que disfrutarla así que bye bye